¡Espera! ¿Es tu imitación de House? ¿Alguna epifanía de último minuto? Solo haz una biopsia de hueso antes de insertar el clavo ¿Con una pierna rota? House le dará quimioterapia Creo que es mejor estar seguros de que es cáncer antes de llenarlo de veneno ¿Cameron está de acuerdo con House? Cameron ya no está en el caso ¿Ah? Veo que sigues disfrutando tu día libre ¿Por qué lo preparas para quimio? La pregunta más interesante es ¿Por qué te interesa? Ni siquiera estás seguro de que sé ¿Por qué todavía te interesa? Puedes monitorear al paciente desde tu casa ¿Cuál es la diferencia? No estás en mi casa Eso no tiene nada que ver ¿Hay otra diferencia? Menos equipo médico Más sujetadores para entrenar y más sándwiches vegetarianos En realidad técnicamente Chase está aquí Por eso lo llamé y no lo sabías Y es irrelevante para lo que voy a decir Que tú y Chase terminaron Te equivocas Decidiste que un solo cajón de ropa es más que suficiente Pero no tienes las agallas para decirle y te escapas emocionalmente En vez de huir en verdad Es estúpido porque uno así es bueno para tu corazón Querrá que nos casemos Buscaba unas medias gruesas y encontré La sortija ¿Y piensas decir no? Así que regresemos al cajón de ropa Para ti No quiero decir nada No quiero que me lo pida No ahora No ahora Todos estamos algo atemorizados Fuimos a casa Necesitábamos abrazar a alguien Queríamos saber que todo estaría bien Que no me lo pida porque está asustado Tiene jaqueica fiel